Todos quieren ir a el cielo y nadie quiere morirse Le apunto el mano derecha a su patrón con un rifle Yo también quiero ser rico, entonces cuál fue mi chiste La relación del patrón y el pistolero es difícil Una raya muy delgada siempre a los dos nos divide Siempre uno se cuida al otro, que no haya cola que pise Por ahí se oyen los rumores, que ya quiere despedirme Que ya no sirvo pa' nada, también que por ahí dijiste Verás poco de tu imperio, como me lo prometiste Te cuidé mal de veinte años en broncas que te metiste A la hora de los balazos, con mi cuerpo te cubriste Y en un pleito de navajas, tú fuiste el que le corriste Los que te estaban robando, no viven para decirte Y los que te traicionaron, también los mandé a los buitres Yo también tuve ilusiones, pero tú nunca las viste A sus órdenes patrón, y se oyó el trueno del rifle Y el valiente siempre vive, hasta que el cobarde dice Y espero que en el infierno, que hay es otro que te cuide A sus órdenes patrón, que hay es otro que te cuide